En el transcurso de esta semana en el municipio de Sonsón se llevó a cabo una Asamblea de Mujeres por la Paz para el Postconflicto. Las Mujeres de Antioquia cuentan con un mecanismo de encuentro y participación impulsado por la Gobernación y su Secretaría de las Mujeres en las nueve subregiones del departamento. Se trata de la Asamblea de Paz, un proyecto enmarcado en el Plan Mujeres Pensando en Grande. El año pasado hicimos la primera fase y lo que hicimos fue contarles a las mujeres que había quedado para ellas en temas de derechos y de acciones que las beneficiaba en los acuerdos de paz punto por punto del acuerdo. Este año estamos trayendo el Plan Marco de Implementación que aprobaron en más o menos como en enero o febrero, donde hay unas acciones a 15 años. O sea, todo lo que se va a hacer en temas de mujeres dentro del proceso de paz, de lo que salió en La Habana, para 15 años y para las mujeres. Y la idea también es que entre ellas se conozcan y puedan crear una red para que todas las que están interesadas o que se mueven en temas de paz, pues tengan una red de apoyo donde puedan socializar todos los temas de paz y postconflicto para las mujeres. Es muy importante el trabajo que se realizó hoy porque además de hablar de equidad de género, se está hablando de proyectos productivos para las mujeres del municipio de Sonzón. Y las funcionarias de la Gobernación de Antioquia nos están diciendo que ningún proyecto podrá presentarse que no tenga el componente de equidad de género. Es decir que las mujeres, a través de la Administración Municipal, podemos presentar proyectos a la Gobernación o a la Nación para cofinanciar proyectos que beneficien a las mujeres. Con esta iniciativa, se pretende que las mujeres tengan la oportunidad de hacer parte de la construcción de paz de los territorios que históricamente han sido golpeados por la violencia. Lastimosamente, una de las falencias que tuvo este acuerdo de paz es que no hizo pedagogía. Entonces, cuando uno llega a los municipios, las personas no se les dieron el acuerdo, tampoco les enseñaron qué decía el acuerdo. Y como los medios han tergiversado un poco la información, entonces hay muchos imaginarios alrededor. Digamos que estos espacios permiten que ellas tengan de forma directa, pues desde el Estado, una explicación, una aclaración de qué es lo que pasó con los acuerdos de paz y qué es lo que se está haciendo realmente. A la Secretaría de la Mujer le está apostando a todo este tema de participación, al tema de equidad de género, a tema de fortalecer los lazos institucionales y comunitarios en nuestro municipio. Yo pienso que las mujeres de Sunzón, las mujeres de este municipio, tienen unas grandes capacidades de liderazgo que se ven comenzar, digamos, a ver reflejadas en estos espacios de participación. Una de las intenciones, digamos, de la Secretaría es, digamos, construir esa política pública de equidad de género. Yo creo que Sunzón tiene que estar a la altura de ese proceso, de esa política pública, porque tenemos muchos, digamos, muchos aspectos positivos en los cuales las mujeres pueden sobresalir, no solamente a nivel municipal, sino a nivel departamental. Yo inclusive también a través de este espacio quise aprovechar el día de hoy para decir que se viene próximamente el tema de jueces de paz en nuestro municipio y que las mujeres, hay una cantidad de mujeres que están capacitadas en conciliadores en equidad y que pueden pasar también a llevarnos a ese espacio de jueces de paz como conciliadoras, como líderes, como personas que pueden solucionar conflictos en sus territorios, en sus comunidades. Estos espacios cuentan con la participación de concejales, líderes sociales, mujeres de las administraciones locales y en general de todas aquellas mujeres que deseen ser protagonistas mediante su capacidad de gestión, incidencia y veeduría para promover un desarrollo en equidad.